Santa Fe avanza Gobierno de Santa Fe Nuestra casa, nuestro lugar en el mundo, nuestra calle, el árbol de los cuentos, la estrella de la medianoche Eso es el territorio No se trata del entorno donde hacemos nuestra vida, ni siquiera del paisaje Se trata de quienes somos Del lugar convertido en persona De la comunidad convertida en ámbito El espacio nos va haciendo Nos afirma con su condición de naturaleza y costumbre Piedra y camino Susurro y viento El territorio es el trabajo y la creación Lo que nace y se extingue Los antepasados y el amor Los hijos brotando de nosotros Dueños de las raíces y del aire Del andar y el arraigo Todo eso es la cultura Territorio de gentes distintas Que transmiten quienes son Apasionados por su tierra y su destino Innovación y futuro para no perder el rumbo Deseo en flor para cambiar las cosas Fe en la naturaleza Los misterios Las razones y valores Fe en los demás En el abrazo En la rueda de nosotros Y en una enorme imaginación convertida en obras En amareceres compartidos La cultura es la creación colectiva de la región y su gente Un corazón que late con muchos ritmos El arte, la comida, la historia, las palabras Los nombres de lo perdido y no olvidado Querer, creer, crear Es el programa de esa cultura La canción de la región Los trabajos de la memoria Un gran encuentro para seguir encontrándonos Una pregunta abierta sobre quiénes somos Una esperanza convertida en desafío La verdad convertida en emblema Querer, creer, crear Dejará una experiencia que no se pierda Una utopía posible Un ritmo que nos acompañe como la respiración Como la risa Como la sensación gloriosa de que somos parte Y que sin nosotros No habrá milagro De Coronel Fraga Guaira Mullo Gabriela y Maxi Correa Grupo de Adultos La vida se juega La vida se juega Te paso por Clodomiro, ya voy llegando al sentir Cantaré las alabanzas que a mi santo prometí Volvadera, sigo tu luz, quiero llegar hasta tu cruz Llevo una flor para tu altar, que prometí de mi cantar Milagro herón, mi alma feliz, te entregaré, señor, tu saldín Escondido, si yo te irá, si quiere bailar Cuatro esquinas hay que cruzar, luego zapatear Esta es la danza, es nuestro pago Mujeres y hombres se han de retocar Ellas coquetas, muy querentonas, con gozos y duros va a disimular Y en varias negras, a la redonda, aunque te escondas, siempre te irá A bailar un remedio a temisqueño Adentro ¡Esa palvita! ¡Adentro! ¡Ese palvita al viento! ¡Un esquina más! ¡Un esquina más! ¡A la vuelta! ¡Se acaba! ¡Sanita Capayatea! Nacida entre los parales Perfume de hierbabuel Con el fresquito del valle Perfume de hierbabuel Con el fresquito del valle El verdecito en las viñas Va pintando su hermosura Roacimos y le chiguan Con la miancita madura Roacimos y le chiguan Con la miancita madura Qué lindo es mi Capayate De nuevo te vuelvo a ver Te siento tan alají Pueblito de mi querer Te siento tan alajito Pueblito de mi querer Haciendo palmas Haciendo palmas Tus ojos estarán avispándose Estarán alegrando Al verme llegar Quiero tener la esperanza De verte saltar otra vez Y cuando yo me sienta Y cuando yo me sienta Que me voy muriendo Quedará el sentimiento De mi corazón Cuantos recuerdos Cuantos recuerdos Con su pañuelito Con su pañuelito Como una manonita Queriendo voler Con su pañuelito 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 Vamos a seguir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hijo, presente! ¡Gracias! 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 que sueña, crea realidad, gente que mueve, gente que ríe, gente que llora, que sabe gritar, gente que dice, susurra al oído, que huela, que comparte el pan, la vida se juega, la vida se gana, la vida se vive, se puede crear, vamos hermano, vamos hermana, abrazarme, es tiempo de dar, querer, creer, crear, querer, creer, crear, querer, creer, crear, querer, creer, crear. Música 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 Es nuestra casa, lugar en el mundo, la calle, la escuela, la estrella que está, es territorio, la tierra abrazada y la vida que girando va, es quienes somos lugar compartido, susurro y camino, mil formas de amar, es nuestros hijos haciéndose nuevos, libres de la libertad. Música 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 Santa Fe avanza Gobierno de Santa Fe